En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la candidata diputada federal por el Distrito 4, Candy Ayuso Achach, se pronunció a favor de la comunidad LGBT y dijo que impulsará las leyes que proteja a la discriminación y la violencia a los grupos que se reconozcan las relaciones del mismo sexo y las familias homoparentales, mientras hacía un recorrido por el fraccionamiento Prado Norte en la región 102 de Cancún, aprovechando la presencia del candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Mario Machuca, que hacía un recorrido por la zona. La candidata de las propuestas, como la llama su staff, dijo que todos los mexicanos somos iguales ante la ley y el acceso a la justicia no debe depender de dónde se ubique una persona, ni de sus creencias, ni de sus condiciones socioeconómicas o su género, y se comprometió a impulsar leyes que eviten criminalizar a la comunidad LGBT. Los candidatos, en este caso Candy Ayuso, se dice la aspirante de las propuestas, cuando en realidad son candidatos de las ocurrencias. En el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, hablan de los derechos de la comunidad LGTB, y el Día del Maestro habló, obviamente apoyando al Magisterio. El Día de las Madres igual. Hoy es el Día Internacional de los Museos, veremos qué se le ocurre.